Hola, estoy en el Espacio Multiverso. Mi nombre es Chencho Corleone. ¿Mi pasatiempo favorito? Cantar y boxear. PRC se lo puso él. La mayoría casi, las que yo tengo con él son nombres míos. El momento más icónico de Julián. ¿Cuál recuerdas? Ahorita que no somos un teclado. ¿Cuál es tu tatuaje favorito? El tatuaje favorito es el de la luna, tío. ¿Qué se sintió con el igual top número uno? Pues, emoción. Me gusta la morisqueta con el aporreadillo. Son platillos típicos de allá de... ¿Crees en los fantasmas? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, la verdad. Sí, sí creo. Me gusta Me Porto Bonito, una canción que yo participo. Me gustan las canciones de DJ Playeros, de los tiempos de antes. Porque fue cuando yo comencé a escuchar la música del género. Me gustan las canciones de Wisin y Yandel y Don Omar, también. Que fueron canciones que... Que fueron épicas en ciertos momentos y que plasmaron el género. Las del disco de Looney Tunes. Oye Blink Master Joe también, que fueron influencias también en lo que yo hago. En la música del reggaetón. Y esas son prácticamente las cinco artistas canciones. Para no identificar, porque yo no me aprendo mucho los nombres de las canciones. Pero cuando las escucho, sé cantarlas. Sí, ya grabamos. Tenemos varias canciones para mi nuevo álbum de Chencho por Leones Solo. Yo creo que Guataúba. Canción de Guataúba es una canción que... Que me prende, ¿entiendes? Cuando veo un party y veo diferentes generaciones que la siguen cantando. Que es una canción que salió hace mucho tiempo. Pero sin embargo la ponen ahora mismo en una discoteca. Es una canción que la gente sigue coreando con la misma intensidad. Es un gusto estar en el Espacio Multiverso, ¿ok? En México. Chencho Corleone. So...